vamos a desarrollar con el software Arkham el diseño y tallado de la cabeza del león esto yo quería hacer porque hicimos otro vídeo con corte longitudinal del león y ahora queremos hacer el tallado de la cabeza y ponemos nuevo modelo y le damos una medida de 75 de altura por 50 milímetros de ancho y el centro de coordenadas puede estar en las cuatro esquinas o en el centro del modelo nosotros ponemos la esquina izquierda baja y ahí tomamos a la cinta métrica para verificar ahí tenemos 50 milímetros y ahí tenemos 75 milímetros este es para saber mostrar el uso y la medida que tenemos allí ahora vamos a ir a relieves vamos a importar el modelo 3d nosotros tenemos en un formato STL del león completo que esto se hizo en otro vídeo también y ahí sale esa ventana esa ventana es para trabajar las medidas del león ahí se observa el león en la vista 3d pero si nosotros miramos en la ventana tiene 2,145 milímetros por 3,5 milímetros y de z tiene 5,74 lo que nosotros tenemos que hacer es modificar ahí donde dice x vamos a poner 50 y ahí acomodo los valores de y y z pero león queda desde la parte de atrás nosotros tenemos que girar el león para que nos mire de frente para eso vamos a ir a a la ventana a la derecha y ahí vamos a girar donde dice simetría vamos a hacer una simetría con respecto al eje y de 180 grados entonces sacamos eso y ponemos 180 grados aplicar y ahora el león nos mira de frente pero vamos a centrar bien en 0,0 el eje de coordenadas para después acomodar la cabeza al centro de nuestro modelo está un poquito desplazado unos milímetros y ahí vamos a poner en posición las dos posiciones x y vamos a poner en 0,0 para que ustedes observen cómo queda el león en la primera posición que no es la que vamos a usar todavía ahí ponemos x,0 aplicamos y se acomodó la figura con respecto al eje x ahora vamos a acomodar con respecto al eje y vamos a poner 0 se vuelve a acomodar la figura pensemos que la cabeza está junto con todo el cuerpo y las piernas yo necesito solo la cabeza ahora vamos a tratar de acomodar la cabeza del león en posición allí como nosotros teníamos 50 pusimos 25 ahí quedó bien en el centro y ahora tenemos que subir para que la cabeza quede más al centro de la figura del modelo y teníamos 75 vamos a poner 32 pero no nos sirve esto porque no queda en el centro del modelo tenemos que bajar un poco más entonces en vez de 32 vamos a ponerle 25 si ahí queda bien vean que las piernas y el pedestal ahora queda fuera del modelo si nosotros queremos al alinear al centro centrar en la página en el modelo no funciona en el la vista 3d ahí se observa el león que está sobresaliendo todo el cuerpo junto con la cabeza y esto yo no necesito así observemos toda la parte del cuerpo con la cabeza ese es el zeta que me está marcando 133 milímetros en la ventana y yo tengo que bajar hasta cerca de la cabeza ahí en esa parte que estoy indicando entonces el zeta menos 64 tengo que modificar hay otro zeta que es ligar zeta que dice 133 7 78 me falta más bajar un poquito más la cabeza y ahora voy a poner 120 y ese va a ser un poquito mucho ahí ya bajó demasiado entonces creo que va a andar con 110 con 110 perfectamente ahí va a andar ahí quedó la cabeza en el centro del modelo miren cómo queda el resto del cuerpo toda esa parte del resto del cuerpo y el pedestal se tiene que eliminar para eso nosotros vamos a poner pegar pero si yo pongo pegar y me voy a la vista 2d y vuelvo a la vista 3d el resto del cuerpo no desapareció todavía o sea que lo que nosotros tenemos que hacer es pegar y después cerrar cuando cerramos recién va a aparecer va a desaparecer la parte del cuerpo miren todavía está el cuerpo del león ahí cuando cerramos vamos a la vista 2d y ya a las vistas y vemos que está solo la cabeza y el resto del cuerpo desapareció completamente esto es lo que vamos a tallar vamos a observar que altura zeta tiene para ver la pieza o la madera que vamos a usar y en configuración de material ya me está diciendo que la altura zeta va a ser 23 7 78 y el grosor de material que yo voy a usar es un poco más que vamos a poner 30 milímetros entonces me va a quedar un sobrante en la parte inferior de material yo pongo 30 milímetros me está diciendo que me está sobrando 6,222 milímetros aceptamos y ya tenemos configurado el material ese es el bloque de madera que vamos a tallar ahí se ve perfectamente vamos a ver cómo elegimos las herramientas para tallar esto estos son las distintas vistas ya tenemos listo el diseño ahora tenemos que ir a trayectorias nueva trayectoria 3d mecanizado de relieves ahí tenemos una serie de herramientas de mecanizado vamos a hacer mecanizado de relieves y tenemos que elegir primeramente dos herramientas una para el desbaste y otra para el acabado ahí dice opciones de acabado y opciones de desbaste donde dice opciones de desbaste ponemos pulsar para seleccionar y vamos a elegir la herramienta en mil 3 milímetros editamos para ver cómo queda la longitud del corte va a ser casi 3 milímetros y el paso transversal va a ser 1,5 milímetros que es el 50% verificamos las medidas aceptamos seleccionamos seleccionamos otra vez y ahí quedó bueno acá tenemos que observar que está en sistema raster pero obsérvense que abajo dice ángulo 30 grados en la simulación vamos a hacer con 30 grados pero en la máquina vamos a hacer con 90 grados porque este tallado de león ya teníamos hecho esto es para mostrar a ustedes cómo se hace miren tiene 8 pasadas de esos 23 milímetros que teníamos en Z 8 pasadas de 2,897 ahora vamos a seleccionar la herramienta de acabado esta es la primera herramienta de acabado vamos a usar la balnos de 3 milímetros editamos y miramos cómo nos queda el paso transversal va a ser 1,5 milímetros que es el 50 por ciento de la herramienta del diámetro de la herramienta y para que quede un poco mejor o sea que el paso transversal me queda casi un milímetro 12 mil la velocidad de giro y el avance le vamos a aumentar un poquito a 200 de acuerdo a la máquina le aumentamos la velocidad nuestra máquina es chica seleccionamos y ya tenemos las dos primeras herramientas vamos a hacer el cálculo calcular ahora va a calcular primero el desbaste y después el acabado ahí ya está cerramos y ahí se observa cómo trabajó la herramienta cómo va a trabajar ahí se ve perfectamente los 8 pasos de 2,8 milímetros del desbaste que hace por niveles vamos a simular la trayectoria para ver cómo queda vamos a barra control de simulación y ahí miramos que la altura de zeta es 23,7,78 la máxima es 0 porque el nivel 0 del bloque 50 milímetros largo por 75 de ancho y la resolución 1490 por 2236 la altura de la cara inferior del bloque es menos 30 ahí ponemos resolución de la simulación máximo detalle y cortamos en varios pasos para que sea más corto el vídeo no es necesario tan largo es para observar ahí me está haciendo el desbaste a 30 grados y está bajando 2,8 milímetros vamos a hacer un poco más rápido acá va a ser todo el desbaste y van a ver que en la parte del centro donde va la nariz del león esa parte no hace el desbaste ahí va avanzando y ahí tenemos ya los 8 niveles se ve perfectamente los 8 niveles del desbaste ahí están los 8 niveles del desbaste cuando empieza el desbaste hace un nivel 2,8 milímetros toda la figura después va bajando otro 2,8 y así hasta llegar a los 23 milímetros ahora estamos haciendo el acabado que es la segunda herramienta que vamos a usar miren cómo la herramienta empieza a hacer una sola pasada pero acá se mueve en Z donde llega a la cara del león se empieza a mover en Z ya delineando la figura ahí está terminando el acabado de la segunda herramienta vamos a ver cómo queda queda con algunas imperfecciones todavía por eso vamos a elegir ahora una tercera herramienta para el acabado fino vamos a hacer una nueva opción de acabado fino una tercera herramienta ven los detalles que hizo el primer desbaste es bueno hacerlo así para ir a la tercera herramienta nueva trayectoria mecanizado relieve y volvemos a hacer una herramienta más para acabado y pero acá vamos a elegir la cónica radiada de 1,5 milímetros a 45 grados miremos cómo es la herramienta esa herramienta cuando se compra hay que colocar todos los valores de R, A, C, D perfectamente hay que cargar o si no le va a salir mal el grabado obsérvense que el radio es de 1,5 y por 2 sería 3 milímetros estamos como una herramienta de 3 milímetros y ahí si nosotros ponemos el porcentaje obsérvense usted que si yo llego a poner el 25% es 0,75 del paso transversal seleccionamos así queremos ya tenemos la última herramienta la tercera herramienta de acabado final está haciendo el cálculo y ahora vamos a hacer la simulación de la última herramienta de acabado fíjense cómo mejoró podíamos mejorar más si nosotros le hacemos un paso transversal más chico va a tardar más tiempo y va a salir mejor pero para esto quisimos como era una prueba quisimos hacerlo así para que ustedes vean cómo se hace ahí está haciendo un paso transversal de 0,75 milímetros la herramienta tiene un radio de 1,5 y 1,5 por 2 es 3 milímetros y es 0,75 sería el 25 por ciento de 3 milímetros ahí está terminando la simulación del acabado con la última herramienta la tercera herramienta y ahora sí queda muchísimo mejor muchísimo mejor que a la cabeza del león faltaría guardar las herramientas en trayectorias guardar la trayectoria y ahora vamos a hacer en forma real acá no voy a hablar y las imágenes van a decir por sí mismas y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!